El tiempo va de oro, no hay que desperdiciarlo Y menos en aquello que solo han dejado tristes hay dolor Si el tiempo ya no vuelve, ¿por qué no aprovecharlo? Y dejarle al pasado todos los pasados con fillapas El tiempo va de oro, por eso lo valoro Voy a invertir mis días mientras tenga vida en algo mejor Siempre agradecido que Dios te haya puesto un día en mi camino Sin ver más allá, que me hayas odiado o me hayas querido Sin rencor, me agradezco y perdono todo con el corazón El tiempo va de oro y se va muy deprisa Y eso ya no late con el mismo ritmo de mi corazón El día menos pensado que ganarán los años Encuentro la rutina, se me irá la vida, se me irá tu amor El tiempo va de oro y ahora lo comprendo Yo siento a mi fuerza para perdonarme y pedir perdón El reloj de la vida, se me irá la vida, se me irá la vida Aunque lo más que añoro y sin duda el tiempo que jamás ya vuelve Contigo agradecido y te doy las gracias solamente a Dios El tiempo va de oro y se va muy deprisa Y eso ya no late con el mismo ritmo de mi corazón El día menos pensado que ganarán los años Encuentro la rutina, se me irá la vida, se me irá tu amor